Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenéis canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizarlo tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos. Alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabella y es que atención porque tenemos la marca Incacto, café en grano natural, con todas esas características que tenemos ahí, de un kilo por tan solo 14.30, 51% de descuento sobre su precio anterior. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones. ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo, llevar hasta aquí, ya vemos donde pone añadir la cesta, comprar ahora, lo añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.